Muy buenas gente de Carnison, espero que estén muy bien Y en esta ocasión voy a abrir oficialmente esta pequeña sección de granja de Brandon Este es uno de nosotros, y si no fue Bueno mi gente, así que voy a meter la intro de la granja y comenzamos con este video Ok mi gente, vamos comenzando con este video y como un primer material Vamos a requerir estos listoncitos que ustedes están viendo aquí Vamos a necesitar varios, los necesarios, yo en mi caso tengo unos 10 creo aproximadamente Si es que me falta para el techo voy a comprar más Vamos a requerir también tornillos, aquí tenemos nuestros tornillos Tornillos de 2 pulgadas, miren que son bastante grandes Pueden usarlo de una pero tienen que tener en cuenta el grosor de su madera también Un taladro, ya Estos taladros a batería son muy útiles mi gente Yo les recomiendo que se compren uno así, al menos para tenerlo en casa De caso de emergencia, ustedes lo hacen Y una sierra, la sierra no está aquí, está aquí Ok mi gente, la sierra está en este lugar Ya porque está aquí, porque en el gallinero no hay luz Y aquí voy a aprovechar este cable que viven, voy a basar eso Para cortar y no tener que ir hasta el taller a cortar mis maderas Y así me ahorro tiempo Así que bueno, ahora lo voy a conectar Bueno mi gente, hace tiempo que no hice un video de nuestros peces Avántense mi gente, ya voy a traer el video La reproducción de Golfis Vamos a dar nosotros a probar la sierrita A ver si está funcionando Tiene esta plaquita de seguridad Bueno, al parecer va a quedar algo así La parte delantera donde va a estar la puerta Queda bien, queda bien, me gusta Vamos a atornillar Bueno mi gente, aquí ya vamos haciendo la casita de los pollitos Vean que ya tiene un avance considerable Partiendo de este lado Tenemos ya la puerta reciclada Es una puerta antigua vieja que está tirada por ahí Así que bueno, esta vamos a usar para la entrada de los pollos al gallinero O a su casita Para que pueda dormir más cómodamente Y bueno, aquí en la parte de abajo estoy empezando a hacer como unas O sea, el plástico va a estar ahí tapando Unas cortaduras así Para que el pollo pueda entrar y salir cuando él desee Y cuando él quiera, ¿no? Y bueno mi gente, luego la parte del techo es lo fácil Es lo fácil, porque solamente es Bueno mi gente, al parecer ya solamente queda hacer esta puertita Y luego el techo Bueno, para ello falta más madera Voy a pasar ahora mismo aquí al lado a conseguir un poco más de madera Solamente falta el techo y ya Pero ojo, para la parte que es la madera La parte de que es el techo No voy a usar maderas como estas Estas son gruesas Para el techo uso uno más delgadito Que es la mitad del tamaño de esta Delgaditos Bueno mi gente, la maderica está aquí Es maderica normalmente tirada Ya no usan mucho Pero a nosotros nos va a ser muy útil Este tipo de maderitas Bueno mi gente, ya compramos nuestra madera Ahora la vamos a cortar La vamos a unir Porque recuerden que esto tiene 2 metros 20 Y este tiene 2 metros 65 O algo por ahí va Así que prácticamente unas dos maderas Se van a sacrificar En mover pedazos de 50 centímetros Aproximadamente Y bueno, ahorita solamente sería unir Así que voy a tomar las medidas Y nos vemos hasta que ya estén poniendo el techo Ok mi gente Ya nos queda algo así Tiene ese aspecto Aún no puse la puerta Ya lo hubiera puesto Pero tengo un problema con los tornillos Es que son muy grandes para ¿Cómo se llama? Estoy olvidado De la bisagra de la puerta Así que bueno Me quiero buscar todavía Pero lo que sí ya pude poner Es el techo Vean mi gente Ustedes lo pueden ver Muy desigual Un poco frágil Pero recuerden Está pasando avión Y... Bueno mi gente A ver Voy a tener que plasificarlo Ahora esto Del plástico mi gente Pues Tengo Allá Lo voy a cortar Y lo traigo Y ya Mi gente Los voy a mostrar Cuando ya esté Grampadito todo esto Ok mi gente Ya empieza a tener Este aspecto Veanlo Bueno las calaminas Se ven Algo al aire Lo sé Ahorita pasando el plástico Voy a reforzarlo Biencito mi gente Y a ver como nos queda Nos vemos ahí Bueno mi gente Se ha hecho un poco ya tarde Me ha ganado el día Bueno pero mañana Lo termino completamente Poniendo la puertita Y esta parte que Que faltó Pero luego Los pollos ya Ya se están yendo Dormir a ese lado Ven Tengo que sacar esta puerta Estaba aquí Igual ¡Donteo! Al fin mi gente Vamos a estrenar El nuevo invernadero Tiene una puertita De la cual En la parte de abajo Para que este esté siempre cerrado Lo hice de esta forma Miren Escuchen mi gente Cómo es que el perro Se empieza a alterar Cuando yo estoy aquí Ya mi gente Chequen esto Ellos pueden entrar Y salir No esto No es nada De otro universo Es fácil Esta ventanita Para Que haya un poco De aireación Hacia adentro Igualmente Rompí el invernadero Número uno Que estaba aquí Como este invernadero Está prácticamente Casi tapado No va a haber ningún Ningún cambio de temperatura Es el invernadero de allá ¿Por qué? Porque esta está casi sellada Solo tiene esta ventanita Y ya mi gente Bueno Pueden apreciar Aquí adentro Que puse Aprovechando Que a los pollos Les gusta estar En lugares altos Al momento de dormir Bueno Puse Esta puerta Tirada de metal Que tenía por ahí Y aprovechando También Los pollitos pequeños Pueden dormir aquí abajo Y nuestros pollos Esponjosos Siguen en su jaula Bueno mi gente Esto por qué Porque ellos siguen En su jaulita Ya les había sacado Hace un rato Ya Y bueno Estaban viendo El comportamiento De ellos Y los otros pollos Y podría decirles Que no están Tan acostumbrados Todavía Ya que han empezado A pelearse Y parecía que Todos los pollos Querían pegar A un pollo en especial Creo que era El gallito De ahí De ellos Y pues yo dije No, no, no Mejor no me arriesgaré Y los dejaré Unos tres días más A que se vayan acostumbrando Ya mi gente Y bueno Normalmente ellos Tienen ahí Lechuguita Su alimento Y falta su agita Como esto Lo acabo de acomodar Así No tienen su agua Por eso Ok mi gente Chequen que aquí Tenemos nuestros peces Esto es Airecito Fresco Por la noche Para los pollos Que les gusta dormir aquí En especial El gallo Que todavía no canta Pero lo voy a hacer Cantar después Ok mi gente Este ya Ya fue el resultado Vean que puse un techo Con calamina Pero atrás Está con plástico De invernadero Para evitar Que el agua entre Porque esta calamina Ya está pasada De tiempo Debe tener más años Que yo Para que les voy a mentir Y bueno mi gente Ya había resuelto Con esto resuelto El problema Donde los pollos Van a poner sus huevos Y vayan a dormir Comodamente Ahora Tengo Otro problema Que voy a intentar Solucionar De la mejor forma posible Es que Bueno Chequen 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 Se miren La paloma Aquí quiere parar Y alimentarse Y bueno Yo no estoy criando Palomas de granja Esto puede ser Un problema Porque las palomas Se comen Una gran cantidad De alimento Y esto hace que yo Tenga que darles A los pollos Alimento Pues muy poco Especialmente Para que ellos Se lo coman En el instante Y bueno No para que más tarde Venga la paloma Y se los coman Ese pollito Se acaba De alterar Que ahora pasa Y bueno Y es eso Más gente Ya aquí el problema Serían los pollos Y un poco los perros Voy a mejorar Su muralla Y nada más Luego ya Luego ellos ya Están listos Para tomar sus huevitos Ahí cuando ya esté Cuando ya sea el momento Pues chequen ahí Que los pollos pequeños Están empezando A curiosear Como voy a entrar Debe estar diciendo Bueno yo Yo en la noche Voy a venir Y los voy a empezar A acostumbrar No en la noche Sino entre las 5 6 y 7 Cuando los pollos Ya empiezan A empezar a dormir Y yo los voy a empezar Así mostrándoles Que esa es la entrada En la que pueden entrar Y salir Y ellos van a hacer eso Cuando entréis en el break Ya gente Y bueno Y bueno mi gente Vamos a dejar hasta aquí El video Espero que les haya gustado mucho Si es que les ha gustado el video Por favor regálenme un like Sé que este video No estaba tan informativo Más que nada Era un video de granja De como hago yo Esta casita Para que los pollos Puedan dormir Y no pasen Frío de noche Así que Sin nada más Que decir Me despido Toda mi gente Adiós